¿Qué tal amigos? En esta ocasión vamos a hacer otras pruebas con nuestro probador inteligente. Sale, tenemos nuestros dos focos de pellizco que nos sirven para checar tierra y corriente. Si checamos tierra, voltaje negativo, prende foco verde. Checamos corriente, prende el foco rojo. Si seleccionamos para los leds, igual, prende foco verde cuando checamos tierra o prende foco rojo si checamos corriente. Vamos a checar otra señal de encendido aquí de esta motocicleta. Observamos como prende el foco rojo cuando encendemos la moto. Apagamos y se apagó el foco rojo. Vamos a encender otra vez. Ahí encendió el foco rojo. Sale. Entonces, otra de las cosas que podemos checar es el sistema de carga. Como ahí, la marca 12.2. Vamos a encender la moto. Y va a ir subiendo el voltaje poco a poco. Laceramos un poco y ahí vamos a observar cómo va subiendo el voltaje indicándonos el sistema de carga que está en buenas condiciones. Sube el voltaje hasta llegar a 14 voltes aproximadamente. Él subió a 14 voltes. Apagamos la moto. Y ahí va a bajar el voltaje porque ya está apagada la moto. Listo.